Amigos estilócratas, mantener las botas de cuero limpias puede ser un dilema más si las hemos utilizado de forma excesiva y sin cuidarlas. Sabemos que la mejor manera de mantener tus botas de cuero limpias es evitar que se ensucien en primer lugar. Y un buen consejo es rociarlas con un revestimiento protector repelente al agua antes de usarlas. Pero alternativamente existen otros métodos que pueden servirte. Mira, haz una solución de partes iguales de vinagre y agua. Puedes usar jabón suave e hidratante en lugar de vinagre. Remoja un trapo en el limpiador, apunta las partes manchadas de las botas, limpia las botas con un paño húmedo y después seca con una toalla. Deja que las botas se sequen lentamente. No intentes acelerar el proceso de secado colocando las botas cerca de una fuente de calor, ya que esto puede hacer las quebradizas y agretadas. Una vez que estén secas, pule las botas con un paño suave y la próxima vez evita la formación de líneas de sal en tus botas tratándolas tan pronto como llegues a casa antes de que tenga la oportunidad de secarse. Humedece el cuero con una esponja húmeda y luego rellena las botas con papel para que mantengan su forma hasta que se sequen. Si tus botas de cuero ya están rayadas, no las frotes bruscamente. En vez de eso, sumerge un paño suave en agua limpia. Sumerge el paño húmedo en bicarbonato de sodio. Frota la tela suavemente sobre las marcas de desgaste. Limpia las botas con un paño limpio y húmedo. Y seca con un paño suave. Estilócrata, por favor no dejes de suscribirse al canal y dale click a la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal. Este canal es el canal Estilogracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo. Pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon con un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Bueno, si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estiocracia en YouTube.